Bueno, hoy vamos a empezar con un entrenamiento cardiovascular, el método continuo. La idea es no parar, hacerlo de una manera continua, como lo dice su entrenamiento, hidratarse durante el entrenamiento y ya vamos a arrancar. Simplemente vamos a iniciar con un trote suave, voy a dar opciones de trabajo para todas las personas si tienen algún problema en las rodillas, espalda, hombros. Simplemente vamos a empezar a desplazar hacia la derecha y a la izquierda. Ahora desplazamos, tocamos el piso, desplazamos y volvemos a tocar. Eso simplemente lo hacemos para mantener la frecuencia cardíaca a un nivel moderado, a un ritmo continuo. Listo, una vez más y volvemos a trotar en el puesto por 5 o 10 minuticos. Trotamos en el puesto, vamos con nuestro segundo ejercicio. Vamos a enfocarnos en el glúteo y las piernas, pero igual vamos a tener trabajo de cardio. Cuando ya sienta que la temperatura corporal se elevó, empezamos con el ejercicio. Separa las piernas, salto y vuelvo atrás. Esa es la opción avanzada. Que tengo problemas en las rodillas, que no puedo tener alto impacto. Hay opciones, elevo los talones y llevo la cola hacia atrás. Empuje la cola hacia atrás para que las rodillas no pasen la punta de sus pies. Trota en el puesto, sigue respirando. Tercer ejercicio cardiovascular. Siempre iniciamos trotando. Manos en el piso, paso atrás, apoyo y elevo. Nada más. Si ve que no siente nada, hágalo saltando. Apoyo, estiro y vuelvo a subir. Recuerden que el ejercicio cardiovascular también nos ayuda a tener un corazón muy fuerte. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.